Ahora que estoy recorriendo las calles de este precioso pueblo, de San Sebastián del Oeste, me encontraron una historia de un empresario de acá que, híjole, vale la pena tomarla para reflexionar. Y es que alguien de este pueblo se hizo muy exitoso, terminó mudándose de acá, se terminó yendo a Guadalajara, pero tenía negocio en varias horas del país. Y hizo una familia increíble, hijos y nietos ya. Y ya de una edad avanzada le da un episodio cardiovascular, le da un ataque, básicamente, que lo deja en coma. Y lo más increíble de la historia es que esta coma se alarga casi por tres meses. Y en ese momento los hijos se reúnen y deciden prácticamente vender el negocio y las propiedades de este emprendedor, de este empresario, para poder hacer una repartición justa de las cosas y no tener que partir por bienes. Terminan rematando un poco el negocio porque no quería ninguno de ellos quedarse con él. Terminan rematando el negocio que incluía activos como una planta y varios activos adicionales. Y además venden casi una decena de propiedades que tenía este empresario. Con lo que no contaban es que después de los tres meses resulta que el empresario se despierta, se despierta de la coma para encontrar que sus hijos básicamente habían rematado, habían destruido todo lo que había logrado. Y en ese momento él, sin entender la situación, no sabe qué hacer porque sus propios hijos, en un periodo de tres meses, se habían encargado de destruir lo que le había costado una vida. Y me decía, obviamente, el que me contaba la historia, que cuando crías cuervos te sacaran los ojos. Pero yo creo que esto pasa no solamente con los hijos, pasa con cualquier persona que involucres en un proyecto que no haya vivido el costo de ese sueño. A muchos no les toca el proceso de construir estas cosas, de construir estos proyectos. Y creo que quería cerrar esta historia con dos reflexiones. La primera es que tanto a nuestros hijos, nuestra familia, como nuestros colaboradores tienen que ser partícipes del recorrido. Tienen que entender el costo humano que hay, oídense del costo económico, el costo humano que hay detrás de crear cualquier cosa. Y la segunda es que tenemos que reflexionar muy claro sobre cuál es el camino que queremos bajo ese propósito que estamos buscando en nuestra organización y dejarle claro a nuestros hijos y a la gente que le sigue, a la que hay que entregar la estafeta de cuál es ese propósito para que no suceda eso, para que no revienten el sueño. Yo he sido muy insistentes con ustedes y soy muy insistente de que mi propósito es potenciar a un millón de emprendedores. Y si yo termino y me quedo a la mitad del camino, si mi vida termina y quedo a la mitad del camino, yo espero, y dejo este video como constancia, y espero que la siguiente generación y mi generación de líderes que hoy abanderan a I11 Digital se encarguen de cumplir con esa meta. Ojalá que no seamos una historia de terror más en esta vida de cuervos. Saludos, queridos emprendedores, desde San Sebastián del Oeste, el lugar en donde se curtió la historia de los hijos malditos.